hola cómo están amigos aquí su amigo el blackbird nuevamente en el siguiente capítulo de el inicio de bloodborne espero les guste este capítulo es hecho para ustedes y sólo para ustedes vamos a ir para aquí atrás este aquí hay una puerta se abre aquí la abrimos y aquí regresamos a este al inicio de donde estábamos se acuerdan que aquí iniciamos allá parece que deje algo no no dejamos nada es solamente reflejo ok se acuerdan que salimos por allá entonces subimos ahí bajamos acá bueno pues ahí está pues vamos a cambiar me gusta más esta otra arma ahí la cerramos a ver si no nos parte este compadre este compadre da mucha experiencia pero para que no las de hay que matarlo y aquí parece que hay mucho problema ahí le pegamos este tipo es más complicado que los otros hay que tener mucho cuidado aquí nos agarra ahí le aventamos una una golpiza cerramos aquí ay 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 nos agarró a ver ahí nos va a partir muévete si nos toca nos mata así de simple entonces hay que tener mucho cuidado ay wey ok este nos no no podemos bajarle tanto hay que tener mucho cuidado si nos va a bajar bastante obviamente nosotros también le vamos a bajar ahí nos vamos a quitar porque si nos pega nos va a abrir completamente de poquito en poquito señores adiós nos curamos por ahí si nos agarra no las deja caer ahí se está cubriendo le metemos tres nos hacemos para atrás recordemos que no tenemos ahí le pegamos tómala le bajamos bastante gracias a dios el problema es que igual nos bajó él a ver aguántense aquí le pegamos uno dos ay cabrón nos pega con la cabeza abusado toma guardamos el alma otra vez ahí nos acercamos y le damos ay dios nos pega él a nosotros cuidado cuidado nos revienta tanto esfuerzo como para que nos reviente ven para acá ahí nos vamos ay dios nos pega nos curamos de nuevo ahí le pegamos el segundo guardamos el arma aquí le volvemos a pegar uno dos nos quitamos de ahí nos quitamos de ahí porque obviamente está haciendo su ataque ok ahí nos quitamos ahora sí cayó listo vamos vamos por acá este vamos a avanzar un poquito para que ustedes vean más ok bueno esto es lo siguiente ese enemigo está muy difícil al principio la verdad es que yo me lo hice ahorita porque pues ya lo había enfrentado antes obviamente con el hacha es mucho más fácil pero yo les quiero mostrar un arma nueva así que no queremos usarlo de siempre para que ustedes no se aburran entonces aquí lo que tenemos que hacer es hablar con este tipo ok vamos a tocarlo otra vez a ver qué nos dice tres veces por lo general para que nos digan las cosas ok dice lo mismo no nos interesa entonces vamos a matar este que está aquí es un disparador así que no nos preocupa ay dios pero ese que viene atrás si hay que tener cuidado si no si nos entierra nos va a matar aquí le pegamos aquí le pegamos una madriza cuidado 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 ahí nos pega nosotros le aplicamos la de te la dejo caer porque te la dejo caer sin miedo mucho cuidado nada más con este con que no nos aplique este daño bueno aquí va a pasar lo siguiente chicos voy a hacer como si fuera este la primera vez y aquí obviamente yo sé que hay un enemigo pero imaginémonos que usted es la primera vez que lo hace y viene aquí como inocente recoge el arma y nos cae ese tipo que está ahí obviamente a mí no me pegó pero cualquiera normal se lo hubiera tragado si bueno aquí guardamos usamos el arma ya está nos lo cargamos y vamos este a revisar que no haya nada como siempre siempre revisar que haya no haya mucho para que nos dañen entonces este aquí vas como como negro no te fijas tampoco y te la deja caer este tipo hay cabrón ok ahí se cae ese tipo yo veo que ese ataque como que no nos sirve aquí hay que el problema es que queremos hacer esto esto y ahí no nos falta esto 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 y guardamos ahí pegamos 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 y nos hacemos para atrás ok nos cae el montón mucho cuidado vamos a hacerlo para atrás no nos podemos aventar a tantos y menos con menos con 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 poca vida ok mucho cuidado ahí le pegamos a uno a otro nos hacemos para atrás que si no perdemos daño ya se vamos a guardar el arma ahí nos echamos para atrás aquí le vamos a dar amor toma lo rebotamos rebotamos en casa desde un mauser cuidado cuidado nos van a reventar ya no tenemos pociones ok a ver este ya vieron por qué les digo al principio esto es muy complicado no nada más es de ah ya me enfrento a ellos y lo hago no hay que tener mucho cuidado ahora ya no tenemos pociones entonces hay que procurar tener cuidado hay cabrón ahí nos cayó uno por detrás ay no muévete muévete nos van a abrir no 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 ok a ver a rayos nos vino toda la pandilla entonces que vamos a hacer aquí jóvenes pues este le corremos como marijitas porque si no nos van a abrir literalmente nos van a abrir entonces de a uno creo que si podemos a ver este sin que nos mate vamos a tratar de ver si logramos cambiar al hacha no no nos dio tiempo vamos a movernos este vamos para acá obviamente con el hacha los vamos a partir porque el hacha tiene más nivel este pero necesito tiempo para encontrarla aquí está vamos a ponernosla cambiamos el hacha ahora sí vengan con papá necesitamos este un poco de ay dios no le bajo bastante tómala en tu cara on your face ok ya le dimos con el hacha bien ya con el hacha es otra historia señores le bajo más que lo que creen obviamente no le bajo tanto como quisiera pero bueno con el hacha sí se le baja algo aquí recuperamos un frasco nos curamos a ver no no dice nada este vamos por los otros necesitamos llegar a otra lámpara la siguiente lámpara creo que está arriba si no mal recuerdo aquí se puede subir no subimos por aquí la primera vez ahí hay este para hablar aquí hay coctelitos molotov ok estos tipos no nos ayudan en nada solamente lo estoy haciendo para que ustedes vean que lo pueden tocar este si no nada basura ok este más adelantito voy a volver otra vez a usar el arma no se preocupen ahorita es porque no tengo pociones y pues no quiero perder la experiencia que ya tenemos ok no queremos este perder esa experiencia verdad y si la perdemos pues es malo para nosotros no vamos a perderla vamos a recuperar un poquito de de pociones por ahorita no nos están dando ni mauser eso no es bueno de todos modos no hay que preocuparse este ya con el con el hacha en la mano pues es más fácil obviamente estos monos son de nivel alto cuando yo empecé aquí eran bajitos pero igual peligrosos obviamente en este caso pues este me están costando más por por cuestiones de que hay que subir el nivel ahí atrás hay un gigante entonces es un nivel digamos nuevo más lo que estamos jugando por lo tanto pues obviamente nos va a costar más verdad este vamos a ir por atrás no me quiero meter por donde están todos y menos con ese charquito de vida este vamos a regresar yo creo que es mejor y más sano que regresemos este voy a regresar a la sueño del cazador voy a recoger unos pocos de viales de vida y regresaremos este tras cámara voy a ir a hacer unas mejoras y cuando esté de regreso pues obviamente pues obviamente veremos este que sucede vamos al sueño del cazador por primera vez para que ustedes vean este que es lo que pasa en el sueño del cazador por primera vez ahí te habla de las balas de mercurio las que usamos normalmente para pistola que sirven para casi nada pero bueno son lo más como parry ok esto es lo que pasa la primera vez que llegas al sueño del cazador apareces así medio muerto este te ves la casa no sabes no sabes que carajo haces ahí como siempre pero bueno esta es la casa el sueño del cazador se acuerdan donde nosotros enfrentamos al jefe final aquí podemos ver que el episodio final está todavía bloqueado aquí está firmemente cerrado no se puede ir porque ya se enfrenta a Yemen aquí te dicen varias cositas como cambiar de armas este como recargar etc esto lo voy a dejar tantito y no lo voy a leer usted lo puede leer puede parar el video y leerlo aquí dice otras cositas aquí dice otro como atacar como hacer ataques poderosos etc ok este te va explicando son notas de como jugar bueno lo dejo para ustedes obviamente usted lo puede leer yo aquí nada más lo voy a pasar este rapidito para que obviamente usted lo lea si tiene dudas sobre algo me lo deje en los comentarios este y pues ya pronto lo revisaré aquí hay más cositas voy a dejar lo otro aquí aquí te dice como usar cada cosa eso ya lo vimos cambiar de armas bueno vamos para acá aquí es donde está este las primeras lápidas este aquí hay donde aquí es este lo último que hicimos la última vez se acuerdan si no me interesa ahorita abrir eso aquí están los que vamos a ir abriendo todos o sea que todavía hay de Bloodborne suficiente para ustedes este pero no me interesa ver eso ahorita primero que nada me interesa este aquí te dicen esto ellos que elijas un arma en este caso nosotros este pues la cuchilla cerrada aquí nos dice que pistola queremos en este caso nosotros la pistola aquí nos dan a escoger ellos las primeras armas obviamente a ti te dan un arma si no me recuerdo o escoges una en el juego creo que eso no se vio en el juego este te dan a escoger un arma la que tú quieras ya sea una hacha obviamente cuando mueres por primera vez vienes aquí y aquí te dice primer piso de la clínica si vienes aquí recoges todo esto aquí está mi amiga la muñeca la que nos ayuda una muñeca abandonada este no dice nada ahí está tirada vamos a ir a encontrar al cazador él es el jefe no lo sabemos a este tiempo solamente sabemos que es un viejo que está ahí XXXX y aquí nos está explicando algunas cositas vamos a leer lo que está diciendo ok bueno este yo por ahí me parece que he revisado los videos y me parece donde está sonido si efectivamente voy a subirle un poquito porque si escucho que o predeterminados si escucho que por ejemplo este no se escuchan los daños la música y todo eso vamos a subirle a ver que tal bueno aquí hay más cositas aquí hay un mural la puerta aquí atrás se puede bajar este aquí realmente no hay nada hasta aquí hasta ahorita que he revisado no hay nada lo único que hay es un pozo que se activa cuando usted obtiene por primera vez este por primera vez obtiene un adorno para los monitos ahí están ellos son los amiguitos que aparecen en el video se acuerdan son los que nos ayudan a transportarnos hasta aquí obviamente hay varios diseños en este caso la urna no nos interesa cinto rojo a ver ese no me gusta tampoco sombrero mensajero oscuro este es al estilo indiana jones si es al estilo indiana jones vámonos y eso es lo que hay ahí jóvenes no hay nada más aquí está para invocar este aquí podemos que cosa ritual del cáliz buscan el calabozo del cáliz no me interesa no voy a activarlo ahorita tranquilos vamos a mejorar creo que a esta altura todavía no tengo si si ya lo tengo obviamente aquí chicos aclaro esto que está aquí este yo lo puedo usar porque ya llegué hasta el nivel más bien ya pasé el juego ya pasé la parte donde se puede mejorar pero aquí esto todavía no existe entonces lo voy a dejar para un poco más adelante para que ustedes vean de dónde sale igual que esto de acá el ritual este de aquí aquí puedes agregarle cosas a tu a tu personaje no lo voy a hacer hasta que me salga por primera vez vamos a ok vamos a escuchar lo que dice uy incluso la muñeca uy goloso ok dice lo mismo bueno si dice que podemos usar la muñeca pues usemos la que nos dice muñequita ok aquí no funciona nada bueno creo que funcionará más adelante y aquí es donde adquirimos cositas este por el momento yo voy a comprar voy a comprar bastante me voy a gastar los 14 mil porque me sobran dos al fin de cuentas nos van a hacer bueno no vamos a comprar nada más unos 50 no seamos golosos vamos a comprar unos 50 con 50 60 nos dará acuérdense que solamente podemos ir a 20 entonces ahí hacemos eso que otra cosita así ah mira ya hay sangre de ritual otra cosita más para invocar emblema del casador jefe llave de la puerta pasando la gran catedral este es para abrir la catedral no nos interesa ya la tenemos espada funeraria ay chica bro que esa es nueva espada de la piedad esas dos son nuevas 60 mil y 40 mil este esta que cosa es arma de un truco usado porque ah ok este es el arma del jefe final y esta de aquí legada entre cazadores del caso se divide en dos cuando se activa las hojas ok son las dos armas de yemen el tipo que enfrentamos al final ok más adelante las vamos a comprar a ver que tal por lo pronto las dos ocupan habilidad o sea que deben pegar bastante por lo que veo una pega 80 el que pega más es el martillo no si el martillo 90 98 más o menos pegan lo mismo el martillo pega 105 pero supongo que debe ser más débil pero bueno luego revisaremos que rollo con esto gemen tenía un arma especial no está aquí supongo que ha sido un trabuco especial debe haber aquí ropa alguna ropa de gemen o algo así pero bueno no la vamos a sacar ahorita luego lo realizaré tranquilamente y se los mostraré por ahora eso es lo que pasa en el juego entonces lo único que haces cuando mueres aquí bueno regresas a la clínica de Yosefka en este caso nosotros no vamos a regresar a la clínica de Yosefka porque vamos a regresar a Yemen entonces ya me acordé cuando sales por primera vez a la clínica lo que pasa es que el lobo te mata pues porque no llevas armas le pegas con puñitos no le bajas nada en el fin de cuentas como eres nuevo te termina matando entonces vienes aquí conoces a Yemen Yemen te regala tu primera arma y tu primera pistola y con eso pues ya este pues vas hacia adelante si entonces lo que vamos a hacer aquí es avanzarle un poquitito más el problema es lo siguiente cuando ustedes usan esto este el transportador pasa lo siguiente este o sea estos monos que están aquí vuelven a salir entonces si ese es lo único malo que vuelven a salir pues si salen pues este hay problemas lo único bueno adiós lo único bueno de todo esto es que como salen pues se pueden enfrentar de nuevo aquí le activo el ataque especial y se muere ok todos esos frastos que recogemos pues este se van a a guardar vamos a matar otra vez al gordo para que nos den más experiencia ahora si llevo el hacha ahora si me la va a pelar literal ay cabrón ay cabrón ahora si te voy a dar yo a ti tómala adiós obviamente como pueden observar aquí es más fácil puesto que el hacha ya la tengo a nivel más alto este vamos a avanzar más adelante voy a mejorar este las otras armas para que ustedes las puedan ver por ahora me interesa avanzarle para que ustedes vean este lo que es la primera parte del juego aquí no hay nada ya vamos matemos a este que está aquí lo matamos vamos por el que está acá lo matamos adiós tomamos experiencia tomamos lo que haya dejado aquí venimos por el otro a ver adiós adiós sorpresa fácil la verdad vénganse para acá todos vénganse vénganse los quiero aquí a todos vengan obviamente con el hacha me puedo echar a más obviamente con el hacha tengo más este más movilidad me puedo pegar a varios de un solo golpe a ver adiós sí me los acabo de volada no me hacen tanto daño como creí obviamente estoy haciendo lo más rápido que puedo para que ustedes puedan disfrutar de adiós adiós vamos a matar este al al disparador porque no nos va a abrir ahí lo matamos ok paramos ahí ay dios ay dios a ver el bonito perro el primer perro que encontramos en el juego es un dolor de cabeza eso sí ahí lo esquivamos bien este matamos al disparador adiós limpiamos aquí 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 nos empujan la puerta le decimos hola como estás no pasa nada tranquilos vamos a matar a esos que están arriba y luego vamos del otro lado ay cabrón adiós 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 vamos este ¿ahí hay algo? no nada más es este tipo ahí lo matamos nos bajamos vamos del otro lado aquí hay uno todavía arriba este vamos por él ahí lo matamos no deja nada vamos recogemos lo que haya dejado este tipo vamos por el otro lado ok este aquí lo vamos a dejar un poquito más adelante chicos aquí están las brujas las primeras odiosas monas que encontramos si estas locas que nada más sirven para gritar no sirven ok búrlate lo que quieras me da igual este realmente lo estoy diciendo por ustedes para que lo vean bueno se burlan de nosotros al fin de cuentas no nos sirven para ni pito ok aquí hay para invocar un ah mira podemos invocar al padre Gascoigne ok esa es nueva eso no aparece al principio del juego por si se preguntaban al padre Gascoigne no se le puede invocar por primera vez porque bueno no se los voy a decir porque este les voy a chafiar todo por lo pronto quiero que sepan que este mono no lo voy a invocar porque se los voy a chafiar este mono tiene algo que ver con la historia no les voy a decir por qué pero tiene algo que ver con la historia entonces aquí vienes por esto te enfrentas a tus primeros este cuervitos aquí tiras esto te encuentras una borna de aceite este avanzamos aquí rápidamente revisamos esto que nos quedó del lado contrario aquí no pasa nada tranquilos vienes aquí recoges esto esta es tu primera sangre que se usa para la experiencia este aquí hay una puerta cerrada del otro lado este no se puede pasar hasta que lleguemos al otro lado así que tranquilos este hay cabrón nos ataca por primera vez el perro adiós ahí matamos al segundo perrito aquí vienen varios con los perros y todo ok nos hacemos para atrás el pistolero es un dolor de cabeza siempre tener mucho cuidado con los molos que disparan de distancia porque si no los matas en tiempo y forma luego se vuelven un ok luego se vuelven un incordio como ahorita por ejemplo entonces lo que tienes que hacer es matarlo lo matas y listo se acabó el problema obviamente no los van a matar la primera vez que jueguen esto no lo van a matar así tienen que acostumbrarse primero que nada al sistema me acuerdo que la primera vez que jugué esto este casi lloro cuando llegué aquí me mataron el problema no es tanto de que te maten el problema es que cuando te matan acuérdense reviven todos los monos que mataste y hay que volverlos a matar y el problema es que esa experiencia que yo tengo por ejemplo yo tengo 126 mil ahí arriba si la pierdo o sea por ejemplo si me matan no hay bronca porque a veces queda tirada en el suelo o a veces la tienen los monos y si lo tiene un mono tienes que matarlo el problema es cuando se la dejas a un mono y te matan por segunda vez y si te matan y la tenía un mono pues esa experiencia se pierde y va y vaya a tener que volver a subir todo eso entonces es un incordio estar sube y sube sube y sube como el que está enfermo ¿verdad? entonces a eso es a lo que me refiero en este caso yo voy a pasar de lado aquí hay un truco para matar a estos peludos es venir aquí y encerrarlos aquí a ver cuidado cuidado hay que matar a estos obviamente la primera vez que que hice esta parte este pues no sabía que se podía hacer esto y me costó mucho trabajo entonces lo que haces aquí nada más es encerrar al lobo aquí está el lobo ven para acá vienes aquí y se supone que el lobo ya no se puede meter bueno eso dice la teoría no se puede meter ahí va a intentar meterse no lo va a lograr y entonces tú aquí le haces esto se la dejas caer como buen cazador ay wey ok a ver pues tú aquí aplicas el ataque especial y le bajas un montón ahí viene el segundo no puede entrar le aplicas el ataque especial esperas a que se acerque nuevamente le aplicas el ataque especial o el ataque difícil ahí está el lobo ahí viene de nuevo se acerca y le aplicas el ataque especial y le vuelves a pegar dejas que se acerque como un buen lobito y se muere y listo ahora que vamos a hacer nosotros por lo pronto el primer jefe está allá yo voy a este voy a matar estos que están aquí obviamente hay que matarlos yo voy a restar tantito yo no me voy a enfrentar al primer jefe yo lo voy a dejar matando a este gigante mato a este cuervo hay cuervo desgraciado sí y el primer jefe que enfrentarán está hacia allá se supone que hacia allá está la iglesia de sanación nosotros no vamos a ir hacia allá así que tranquilos chicos este aquí lo voy a dejar atrás de mi espalda está el primer jefe este obviamente no lo voy a enfrentar en este momento lo voy a dejar para el siguiente capítulo nos vemos chicos espero hayan disfrutado lo que es la primera parte de Bloodborne en el segundo capítulo este los dejo y que lo disfruten bye